¿Qué tal amigos? Soy Javi Sánchez, bienvenidos a una emisión más de Me Da Un Café con Hoy vamos a dar un giro Listo Es broma, es broma Hoy tenemos a un invitado increíble, espectacular Muy querido por todos nosotros, él es el encargado de llevarles a todos ustedes el mundo del manga, del cómic, del cosplay y de la hermosa cultura freaky Él es el organizador de la exitosa StarCon, me refiero al gran Mauricio García Así que pónganse cómodos porque junto a Gabriel Chávez vamos a disfrutar un capítulo más de Me Da Un Café con Mauricio García Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me imagino que muy bien, yo también, gracias a Dios, estamos bien aquí nuevamente trabajando para todos ustedes Para todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando en toda Latinoamérica Y ahora con la sorpresa que llegamos más lejos, es increíble, estamos en Frankfurt, Alemania, estamos en Rusia No lo puedo creer, estamos en Francia Bueno, esto significa que este programa de Me Da Un Café con, cada vez tenemos más adeptos Quiero mandar un saludo muy afectuoso, aprovechando estos momentos A todos nuestros amigos fans, a Facundo Tolosa, a todos nuestros amigos incluso de Perú A Juan de Dios Echeverría, mi promotor en Perú para los Rintón A Chente Quirós en Argentina y a todos nuestros amigos de toda Latinoamérica Desde luego no puedo dejar de mencionar a nuestros amigos de todo mi país, de México Que en estos momentos nos están viendo En esta ocasión vamos a dar un giro, un giro bien padre A lo que los tenemos acostumbrados en nuestro programa Vamos a hablar de algo muy interesante De algo que ustedes o no conocen completamente o lo desconocen totalmente Vamos a hablar de convenciones de cómics Y para eso, tenemos aquí como invitado de honor en esta ocasión A un hombre muy exitoso A un hombre que es el organizador de una de las más grandes convenciones de cómics en México Una convención que se llama Starcom Vamos a darle la bienvenida a nuestro gran amigo Mauricio García Mauricio, que gusto me da tenerte ahora en nuestro programa ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo muy bien, de maravilla Oye, yo estuve muy bien, Mauricio Gracias, pues ya mejor aquí, muchísimas gracias por la invitación Ah, el contrario, para mí es un placer Ya tanto tiempo, tantos años de conocernos, Mauricio Sí, pues ya muchísimos, ya de hecho he perdido la cuenta No deben de ser más de 15 años, yo creo Yo creo que más de 15 años, ¿no? De conocernos, de tratarnos, de dormir juntos No, no es cierto No, lo que más que luego, somos tan amigos Que cuando vamos al norte del país, nos quedamos en el mismo hotel ¿Verdad? Pero compartimos una habitación porque así se va generando la amistad En una cama y en otra Mira nada más, Mauricio Tantos años, tantos recuerdos Tantas vivencias, tantas aventuras Tantas vivencias y aventuras Te has vuelto un hombre muy exitoso Gracias, Gabriel Has hecho tantas cosas Y lo que has logrado, Mauricio Que te ha encumbrado Entre los organizadores de convenciones Es que tú le das a la gente que va a visitarte a las convenciones Le das lo que ellos quieren ver Y eso habla muchísimo De lo que es una convención de éxito Como la estar con Mauricio Ya hablamos de esto Pero en sí ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu función? ¿Desde cuándo te dedicas tú? ¿A qué? Bueno, yo me dedico desde que era muy pequeño A la venta de productos de anime, de cómics Todo tipo de memorabilia, de coleccionables Pero de un tiempo para acá Combinado con mi trabajo decidí organizar eventos Entonces me aventé a hacer la primera StarCon Hace siete años aquí en la Ciudad de México Hace siete años la primera StarCon ¿En dónde la hiciste? En el Centro Cultural Apirámide Al poniente de la Ciudad de México Fue un evento muy pequeño Pero nos salió, a Dios gracias, de maravilla Esperábamos trescientas personas Terminaron llegando ochocientas ¿Ochocientas? Fue un evento muy chiquito La pirámide, ahí en San Pedro de los Pinos En San Pedro de los Pinos, exactamente Qué bonito lugar Me trae gratos recuerdos Sí, es un momento muy cultural Muy cultural Yo ahí di un recital Cuando me dedicaba a la declamación Se llamó Poesía en Movimiento, algo así Ahí llegué a estar una temporada declamando Yo también daba clases ahí Mira, excelente, qué padre Qué padre Oye, maravilloso, te dedicas a tantas cosas ¿Cómo surge en ti la idea de organizar convenciones? Pues era una inquietud Bueno, debo de confesar que mi mejor amigo me estuvo Cagando mucho la cresta Decir, ah, debería ser un evento Tú sabes mucho Te voy a llevar con mi club Me incluyó en su club Ellos me apoyaron mucho para hacer publicidad Estuvimos ahí prácticamente a las calles volanteando Disfrazados De Star Wars Que es una de mis pasiones Estuvimos invitando a la gente Vendiendo boletos Todo así Y nos salió un evento muy exitoso aquella vez Fue en 2011 En 2011 Siempre en 2011 Nos apadrino ya que había pasión El actor José Luis Orozco Que es mi padrino Mira, nada más Gran compañero mío Hace 30 años que nos conocemos José Luis Orozco y yo Tú eres un fanático De verdad, yo lo he visto Eres un fanático de Star Wars Sí, claro Sí, mi favorito desde niño Tu colección debe ser impresionante, ¿no? No tanto Pero sí, sí, tenemos algo Mira, nada más Entonces, la primera convención que tú organizaste fue hace 7 años Hace 7 años Ahí en la pirámide La pirámide ¿Cómo la puedes catalogar tú? Buena, regular Sabemos que entraron 800 personas Tú esperabas 600 Buena, regular o mala Fue buena, yo creo Porque esperábamos algo muy pequeño Muy personal Muy entre amigos Y terminó llegando muchísima gente Digo, el lugar es muy pequeño Tú lo conoces, se llenó O sea, que podemos Fue de un día Fue una convención de un día De un día ¿Podemos hablar de un caos total? Sí, un poco Porque, de hecho Bueno, de unos errores que uno comete Pues por ser el primer evento El camino hacia el escenario Este, en el camino había un salón En ese salón pusimos Este, gente que le gusta jugar cartas Esa zona sobre todo se llenó mucho Esa gente no la contamos Porque lo organizó una tienda aparte O sea, los invitó a esa tienda A participar dentro de Starcon Entonces, para pasar Hacia el escenario Había que pasar por ese salón Que estaba repleto De jugadores Entonces, digo Esa gente no la tenemos En nuestro conteo de De visitantes, ¿no? Porque era un evento, digamos Que aparte Un evento aparte Entonces, para pasar La gente al escenario Con sus cosplay Con sus trajes Me acuerdo de un Darth Vader Que se quedó atorado Sí, era un poco Un poco complicado Esa situación Me lo imagino ¿Ya cuántas convenciones Llevas a la fecha Del Starcon? Pues aquí en la Ciudad de México Fueron dos En la segunda No sé si hiciste favor De acompañarnos En León vamos por la trece Por la doce, perdón En Aguasalientes Vamos por la cinco Por las cinco En Aguasalientes Y en Aguasalientes Dos Lagos de Moreno ¿Yo también ya nos acompañaste? Sí, tuve la fortuna De que me invitaste A Lagos de Moreno La verdad A mí me encantó Sí, un lugar muy bonito La gente nos recibió De maravilla De maravilla La gente fue extraordinaria Y ahora voy contigo A Aguasalientes Claro que sí Por primera vez Vamos a ver En Aguasalientes El 7 y 8 de julio Sábado 7 y domingo 8 de julio Para todos nuestros amigos De Aguasalientes Que están conectados O de los alrededores Nos vemos ahí En el casino De la feria Casino de la feria Es que ahí no hay selva En el casino De la feria Oye ya Si sumamos Todas las convenciones Que has hecho Son 2 en la ciudad 12 en León Son 14 5 en Aguasalientes Con esta 19 2 en Lagos 21 21 convenciones Y todas de éxito Gracias Que caray Es que Es que te rodeas También de De tanta gente De éxito ¿No? El hecho de De organizar Todo esto lleva Una organización completa Claro que sí ¿No? El pensar El pensar En O sea Todo un proceso Desde que empiezas Con el proyecto Los detalles Del mismo proyecto Y lo planeando Invitados A quienes vas a invitar Ver costos Es tanto Lo que lleva Una organización ¿Cuánto tiempo Te lleva organizar Una convención? Pues normalmente Unos este Tres meses Aproximadamente De 3 a 4 meses Pero Nuestro fuerte Es faltando Unos 40 días Estamos de Al 100% Dentro del evento Con la publicidad Fuerte O sea Lo masivo Y este Con toda la organización ¿No? Mira Son 40 días Antes de lo que estamos Completamente metidos En cada evento Ahorita ya estamos Metidísimos en la basalía Entonces falta Más o menos Ya Es que falta ya 35 días 35 días Después de las elecciones Exacto Una semana después Una semana después De las elecciones Mira nada más Que padre Me voy como funcionario De casilla ¿Tú crees? ¿En serio? Si en serio Me voy como funcionario De casilla Como no tenía trabajo Me fueron a buscar Y les dije Órale va Vámonos de funcionario De casilla Primera vez en mi vida Que voy a estar ahí Cumpliendo con la democracia Cumpliendo con la democracia Eso sí Yo creo que Yo creo Mauricio Que México está muy convulso Estamos en una situación Verdaderamente Difícil Y ahora depende de nosotros Como ciudadanos Saber elegir Saber elegir Saber que vamos a ir a votar Que no debemos de dejar de ir a votar Pero dar nuestro voto A que nosotros estemos seguros De que es lo mejor para México Claro Hay que reflexionarlo bien Hay que pensarlo bien Definirlo bien Y entonces dar nuestro voto A quien de veras pensamos Que va a cambiar nuestro país Claro Porque son momentos difíciles Muy difíciles Muy difíciles Muy difíciles Además México no se merece esto Mauricio No Claro México es un país generoso Los mexicanos somos generosos Ladivosos Alegres Y characheros Somos gente muy trabajadora Somos más los buenos Que los malos Seguro Eh Mauricio Eh La Starcom Ha sido Sede de diversas competencias Puede serlo de alguna manera El público asistente Lo ha puesto a competir en cosplay Dibujo Videojuegos Y otras categorías No es así ¿Qué onda Mau? ¿Cómo estás? Hola Javi ¿Cómo estás? Don Gabriel Me estás interrumpiendo mi entrevista ¿Qué es lo que quieres? Lo que pasa es que Tengo algo que decirle Dímelo Le acaba de llegar una invitación ¿A dónde? Para la próxima fecha Que es el 7 y 8 de julio En el casino de la feria Ah Sí Yo estoy invitado ya El Starcom de Aguascalientes No No es así No es esa ¿Cómo de que no es así? A ver explícate Es otro evento que se llama Maricón Está invitado usted Yo invitado Es en el mismo lugar Que la Starcom en el casino de la feria Es el 7 y 8 de julio ¿Sabes qué vamos a hacer? No puede ser No pueden juntarse dos Pero tiene que ir señor No señor Tú te vas a la Maricón Que bien que te quede ese papelito No como crees Sí Y yo me voy a la Starcom Está bien Bueno entonces me voy yo Te vas a la Maricón Perfecto Pues Ya desaparece Voy a hablarle a las personas De la Maricón Para que sientas que vuelve yo Sí Y que vas con mucho gusto Perfecto Un placer Representar Pedazo de Bolonio Me voy a la Maricón Sí ya Vete a la Maricón Maricón Allí voy Pues sí Gabriel Hemos tenido la oportunidad De invitar a la gente A participar en varios concursos A nivel nacional Nos ha tocado alguna vez Representar a Guanajuato En la Copa Cosplay Pacífico Representamos a la Ciudad de México Jalisco Aguascalientes Y Guanajuato En lo que es el concurso nacional De Cosplay y en Imagina Y ahorita nos va a tocar Representar al Estado de Guanajuato En el Nacional de Coreografías También se va a celebrar En Imagina en Oaxaca Una convención que tú ya conoces Tenemos también el placer De que de las pocas participaciones Que llevamos En tres ocasiones Han ganado representantes nuestros En Oaxaca Es algo muy Es formidable Es un orgullo Para ti en lo personal Como organizador del StarCon Y para el StarCon Claro Aunque uno no se viste Ni se sube al escenario Pero siente que es de uno Sí claro Definitivamente Pero no todo ha sido fácil Todo esto Esto requiere de una organización De un gran equipo Claro Todo esto cuesta muchísimo trabajo Podrías Mauricio Contarnos un poco Sobre el proceso Y el tiempo Que te lleva Organizar una convención Como el StarCon No pues el tiempo Si es este Comentamos unos tres Cuatro meses Dependiendo Y lo fuerte Es faltando Cuarenta días O sea Que damos así Una publicidad Masiva Pero la organización Casi Yo con mi equipo Y mi familia No lo pasamos mucho tiempo Haciendo esto Casi todo el tiempo Estamos trabajando No es un trabajo De un fin de semana Sí claro Es un trabajo bastante ardo Este Está funcionando Que la gente no se olvide Que atraer gente nueva El estar haciendo Todo tipo de organizaciones Logísticas ¿No? Como el transportar A los invitados Darles sus viáticos Su hospedaje Tenerlos bien atendidos Ver que los concursos Estén a tiempo Los horarios bien Pero para eso Es toda la organización Exactamente O sea Tenemos que llegar Al cien por ciento Al evento Si no esto Claro Tu staff ¿Cómo organizas al staff? ¿Cómo lo consigues A tu staff? Claro El staff lo conseguís Desde la primera edición Que en León Por ejemplo Te platico Porque ya ves Que en la Ciudad de México Ya no hacemos Este En León lo conseguí Desde el principio Desde hace cinco años Y tengo a la mayoría De esos chicos aún Se han sido muy fieles El staff operativo Lo que es la dirección Yo soy el director general Como tú lo sabes La dirección ha cambiado mucho Digo agradezco A todas las personas Que han estado Conmigo Empezando con Diego Que tú lo conoces Con toda Con Vanessa Con todos los chicos que están Ahorita Liz Que es mi mano derecha Ya ves que está también Sí Liz Liz siempre ha sido Tu mano derecha Y Liz te apoya tanto Que yo la veo Luego como anda Sufriendo Tal es Que todo Marche sobre ruedas Al igual le agradezco Mucho pues a mi familia Que ellos siempre han estado Atrás de la organización Hermana Raquel No ha quitado el dedo Del renglón Mi papá Que tú también los conoces Sí Este Todos han estado Al cien por ciento ahí Y ahorita pues agradezco Y ahorita pues agradezco el staff Que tengo Porque ya somos Menos cantidades Y siguen saliendo Las cosas bastante Bastante bien Que bueno Toda esa organización Implica Conlleva Que la próxima Edición De Starcon En Aguascalientes Va a ser un verdadero éxito Y lo va a ser Porque todos nuestros amigos Que nos están viendo Van a ir Aguascalientes Sí además tenemos Un elencaso Tú lo sabes Sí Vamos al señor Gabriel Chávez Como pueden saber Ahí voy a estar yo Voy a dar un stand-up Claro Pero vienen Como artistas Viene Humberto Vélez Tú lo conoces De mucho tiempo Mi queridísimo amigo Humberto Vélez Va a estar ahí En la Starcon Claro De Homero Simpson Que todos sabemos Este va a estar Este Patricia Acevedo Voz de Sailor Moon Y Lisa Simpson Pati Acevedo Lisa Simpson Va a estar también ahí Y obviamente Una gran amiga Y que admiro muchísimo Cecilia Gisper Que viene desde Argentina Voz original De Candy Candy Te la traes a Gisper Desde Argentina Miren nada más La voz de Candy Excelente Extraordinario Es que atrás de cámaras Tenemos a A la gente Que nos está viendo Entonces luego Como que pajareo ¿No? Porque me hacen señas Me hacen señas Me distraen De repente Pero ya lo saben Amigos Nos vamos a ver En Aguascalientes El día 7 y 8 De julio De julio En el casino De la feria A partir de las 11 de la mañana Se abre al público Y hasta las 9 de la noche Hasta que el cuerpo aguante Pero ahora si voy a aguantar Ahora si no me voy a Agotar ¿Verdad? Bueno Yo no demuestro mi cansancio Más que cuando estoy acostado A ver Aquí ha llegado Un momento De reflexión Mi querido Mauricio Vamos a ponernos Reflexivos Un ratito De que pensemos En todo eso Que hemos hecho En aquello Que no hemos hecho Y aquello Que desearíamos Haber hecho O que no Quisiéramos Haber hecho Jamás Y aquí Viene una pregunta Fíjate En aquello Que hiciste En aquello Que no hiciste Y en aquello Que hubieras deseado No haber hecho Jamás Y viene La pregunta Si tú Mauricio Híjole Es que No es que me cueste Trabajo Hacerte la pregunta Pero lo que quiero Es llegarte Hasta el fondo Porque todos nuestros amigos Les damos una Una lección Un ejemplo De vida Y aquí tenemos A un gran hombre A un hombre Exitoso Profesional Un hombre Que ha luchado Tanto Por tener Una de las mejores Convenciones De cómics En México La StarCon Y vale la pena La pregunta Porque las lecciones De vida Solo se aprenden así Porque son ejemplos Para todos Me incluyo yo Son ejemplos Para todos nosotros Ejemplos de vida De superación De esfuerzo De sueños Logrados Y Mauricio Es un ejemplo De sueños Logrados Y aquí va la pregunta Mauricio Si tú tuvieras Frente a ti Aquí te voy a pedir Que veas aquí Si tuvieras aquí Frente a ti A Mauricio Cuando era niño Le da no importa Mauricio Pueden ser 10 12 años ¿No? ¿Qué le dirías A él? ¿Qué cosas Cambiarías? ¿Qué consejos Le darías A Mauricio Niño Para llegar A ser El hombre Exitoso Que eres En este momento? Pues ¿Qué le diría A mí yo Si lo tuviera Aquí enfrente? Me retorno A mis tiempos De secundaria Que es algo Que es algo Que yo recuerdo Mucho Que fue mi primer Pinta Por ir a una Convención De cómics Pues le diría Pues que siguieran Esto Pues algo Que me gusta Y que le gustaba A mí yo De aquel entonces Sí vete esa pinta A la conque Sí compra tus figuras De Star Wars Con todos tus ahorros Continúa vendiendo Estampitas En el tianguis Porque yo Pues estoy vendiendo En un tianguis Por cierto Entonces le diría Que no Que no se detenga Sus sueños Le diría Que Que siga Viendo series Que siga Que lea más cómics Eso me falta Estoy muy atrasado En los cómics Le diría Que Ya más grande Que Deje de dar un poco Por Que deje de dar tanto Por las demás personas Y vea más por él Que A veces Da demasiado Por Por otros Y deja Y se distrae un poco De su persona Eso le diría Otro apunte Pues que le sigue echando ganas Para que Sigan saliendo A los eventos Como Como hasta ahora Que han sido un éxito Que no se canse tanto Que descanse Que descanse Que se relaje Eso le diría Pues Mauricio La verdad Y fíjate que El tocar unas fibras Tan sensibles Pero tocarlas De manera que uno Se abra Que uno abra Su alma Su corazón Y que haya testigos Como todos nuestros amigos Que nos están viendo Que son testigos De lo que acabas Tu día Hacer Eso Eso habla muy bien De la persona Habla muy bien De la gente Sobre todo Cuando es una gente Exitosa Y es lo que hemos Tratado de demostrar En este programa Amigos Si ustedes lo saben El que Superen Sus miedos De que vean Que todo se puede lograr En la vida Mauricio Lo acaba de confesar Él vendía estampitas En un tianguis Y veanlo Ahora Un hombre triunfador ¿Por qué? Porque cumplió Sus sueños Los mismos sueños Que ustedes Tienen Y que pueden Llevarlos a la meta Mauricio Yo te agradezco Infinitamente El hecho Que estés aquí Con nosotros Que hayas aceptado Esta invitación A nuestro programa No, gracias Su honor De verdad Y que no sea La última Y te agradezco También el hecho De ser uno más De tus invitados Para estar con De Aguascalientes Mauricio Muchísimas gracias Amigos Muchas gracias Nos vemos En la próxima Ocasión No dejen de ver El programa de Gabriel Eso A ver Mauricio Lo va a anunciar No dejen de ver El programa No se lo pierdan Cada semana Bravo Bravo Gracias Adiós Simplemente Sorprendente Así es Mauricio García Yo me acuerdo Que cuando fui A conducir Una de las Starcons A un lugar Que no voy a decir Pero Me recibieron Increíble Todo el staff El organizador Los expositores A los cuales Quiero mucho Pero me acuerdo De algo muy chusco Porque cuando me subí Por primera vez A darle la bienvenida A la gente El primer día de expo Nadie me aplaudió Todo mundo Se quedó callado Entonces Me invadieron los nervios Digo Todos los públicos Son diferentes Y uno tiene que echarle Muchísimas ganas No importando el público Pero Después de un buen rato De estar echando El relajillo con ellos Nos volvimos muy buenos amigos Yo me acuerdo Que Mauricio Me dijo Papi Mi rey de Monterrey Usted relájese Y chambele Y disfrute Que es lo principal Así que Mau Gracias por estar con nosotros Un gran organizador Y responsable De que tú Sí Tú que nos estás viendo Puedas demostrarle Tu gran talento Ya sea No sé Haciendo un cosplay Y luciéndolo O también En el escenario bailando O por supuesto Con tu talento de dibujo En cualquiera De las Starcons En los diferentes estados En los cuales Ellos se presentan Es un ambiente 100% familiar Donde puedes ir Con toda tu familia Y tus amigos A disfrutar De una gran Starcon Porque la Starcon Es Donde la estrella Eres tú Agradecemos nuevamente A nuestros amigos De Café Estanza Por darnos las facilidades Para lograr este gran programa Que es Me da un café con Yo soy Javi Sánchez No olviden dejar Su manito arriba Y compartir este Y todos los videos Que vienen Y están en nuestro canal En Me da un café con Nos vemos muy pronto No se despeguen 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 No se despeguen